Doors Floor 2 Seek Chase Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Doors Y estamos en un juego creado por un fan en solo 4 horas No sé que habrá salido de aquí Pero básicamente estamos en la caída de Doors Después de caer en el ascensor desde el hotel en el final de Doors En la sala número 100, podríamos llamarla la sala 101 Y vamos a ver porque creo que el juego es la persecución de Seek En este subsuelo, en este subterráneo Así que van a ser que tenemos vitaminas, mechero y linterna Y vamos a ver de qué trata este juego en el que tenemos 69 tornillos Vamos a ver Se abre la puerta Los cajones no se puede interactuar con ellos No hay música Me puedo meter tumbado en un ataúd Ok Interesante La gente hace unas cosas más raras Y aquí llega la persecución de Seek Que ni sale del suelo Viene ahí A ver cómo corre Vale, interesante A ver La idea me parece muy bien A ver Si corre de lado Pero si corre de lado ¿Qué hace? Si se ha estampado contra la pared Si se ha estampado Uy, manos Oye, pero ¿hasta dónde tengo que llegar? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué acelerado! ¡Ay, qué acelerado! Vale, todo línea recta ¡Ay, Dios! ¡Ah! Que corre más Oye, acelerado, eh Vale, no tienes que agacharte No tienes que hacer gran cosa Si os soy sincero Uy, salas curvas Esto es nuevo Hardcore Escape ¿Qué es esto? ¿Te lo he conseguido o qué? ¡Ostras, que corre más! ¡Ah! ¡Oh! Pero tiene que ponerme la puerta azul Que si no lo veo la luz Interesante Interesante Oye, creo que le he sacado distancia, ¿no? Vale, he sacado un montón de distancia La música de persecución se está terminando Por cierto, la linterna no funciona Y las pastillas Sí, las pastillas, sí Y tiene pastillas ¡Madre mía! El turbo ¿Y cuántas salas son? Por cierto The Last Standing Run longer than die hiding He ganado ¿Dónde está Seek? ¿Dónde está Seek? ¿Qué es este juego? Bueno Chicos y chicas Bueno, a ver Opinión Para hacer un juego En cuatro horas Me parece sorprendente Yo creo que en cuatro horas Más allá de echarme una siesta O tomarme una hamburguesa O un café con leche Y unas tortitas Yo creo que tampoco Podría hacer gran cosa Dar un paseo Jugar un poco al fútbol Echar una partidita Pero hacer un juego En cuatro horas Me parece ya digno de mención Digno de que esté en este canal En el que tanto os gusta Doors ¿De acuerdo? Eso ya punto positivo Por cierto Las pastillas no son infinitas Que me las he fundido Tengo el mechero Y la linterna Y Seek Que se ha perdido Aparte de eso Creo que es un juego Con potencial Creo que Si fuera un juego Que los de Doors Hubieran ayudado a hacer Hubiera sido mejor La persecución de Seek Es algo que a muchos Se les da mal Que muchos caen Porque no saben ver Rápidamente Ágilmente La luz azul De la puerta A la que tienes que entrar Y te pierdes Das vueltas Y Seek te pilla A modo de práctica Y perder el miedo Creo que es un juego interesante Es cierto que Para ser en cuatro horas Tampoco podemos esperar Que tenga la calidad Que tiene la persecución De Seek Original Fíjate ahí Que las manos Que parecen de plastilina Saliendo y entrando De la pared Que parece una serpiente Un montón de ojos Por las paredes La iluminación Tampoco está mal Es cierto que las cajas Y los armarios Y los cajones No sirven para nada En teoría Porque no necesitamos abrir Es una pura persecución Y yo creo que Es un Es un buen juego Vale Yo creo que la idea Merece la pena Creo que Si le dedican Un poquito más De cariño No seré yo Quien Uy Quien les impida Ir hacia el futuro Hacia adelante Porque de verdad Lo pienso De verdad Lo siento Que yo creo Que este juego Puede ser un juego Que juegue más gente Vale Como ya no hay persecución Voy a buscar a Seek Voy a buscar a mi amigo Ahí está Seek Ahí no Era un ojo ¿Dónde está Seek? Seek Seek amigo No es que cuando me toman las pastillas Mira el ojo Vale Fíjate Fíjate que los ojos te miran Un juego hecho en cuatro horas Y los ojos te miran Gran detalle Gran punto a tener en cuenta Para valorar este juego Hecho en cuatro horas O eso es lo que pone en la descripción Es cierto que Bueno No es que sea Excesivamente original En los niveles Bueno pues tampoco tienes por qué Hacer cosas Espectaculares ¿No? Es una persecución Por las minas Es que estamos en las minas Donde Bueno Puede Puede que se desarrolle Doors Dos Al fin y al cabo Caemos En un lugar similar a este Uy ahora de repente Coro más Bueno Correr más o no ¿Qué es esto? ¿Un armario invisible? ¿Un armario invisible? A ver Sí Es mejorable Ok Vale Te lo admito Te lo reconozco La mano me puede agarrar ¿Me puede acariciar el pelo? La mano más De acariciarte el pelo Creo Uy Se escuchan cosas Es un juego Curioso Bueno pues estoy volviendo A A buscar a figura ¿Dónde está figura? Porque SIG Ya no le veo Ya SIG Se habrá metido en un armario A llorar Y no puedo ver a figura Figura estaría por aquí Un easter egg Esta mano me puede agarrar ¡Ay! ¡Qué susto! La mano te mata Sí, sí La mano te mata Y como tenía la linterna Uy Vaya Me he quedado hecho aquí Un guñapo Un guñapo Bueno chicos, chicas Espero que os haya gustado mucho Este juego Eh Doors Dos SIG Scape SIG Chase Creo que como digo Tiene mucho potencial Para Meter nuevos escenarios La persecución Más intensa Incluso meter un poco De parkour Creo que Mejorable ¿No? Pero Le doy de aquí Mi más sincera enhorabuena Al creador de este juego Creo que Cumple con su cometido Creo que lo puede mejorar No sé si Lo mejorará Porque al fin y al cabo Si no ve apoyo Este creador Pues no jugará Y no Trabajará más en el juego Pero vamos Que Desde mi humilde canal Le doy la enhorabuena Le doy Un aplauso Y que siga trabajando Si os ha gustado este vídeo Espero vuestros likes Suscríbete Y hasta la próxima Chao Dos